De Madrid al cielo, cuando desde los balcones, todos juntos, lanzamos palmas al viento. De Madrid al cielo, por sus ángeles en hospitales, salvando vidas, tras la fragilidad de unos guantes, unas gafas y una mascarilla. De Madrid al cielo, porque tenemos la mejor ciudad del mundo, aunque ahora sus calles y parques estén vacíos y como parados en el tiempo. Nos están esperando, para en no mucho tiempo, volver a disfrutarlos. De Madrid al cielo, así es y será siempre, el lema de todo madrileño, que sabe de la grandeza de la capital de España, cuando somos solidarios. De Madrid al cielo, ahora y siempre, con ese orgullo que volverá a relucir en nuestros rostros, sin máscaras ni miedos. Catalanes y vascos, andaluces y extremeños, todos saben que Madrid es tanto nuestra como de ellos. De Madrid al cielo, por sus gentes, por el valor de nuestra unidad cuando llega la tormenta. Porque Madrid es el corazón de nuestra tierra, y aunque ahora esté callada y silenciosa, y solo se escuchen sirenas, la ciudad de Madrid sabe de la grandeza, de aquellos que vivimos en ella. Para todos los que estamos en esta batalla invisible y silenciosa, metidos en nuestras casas, mucha fuerza, coraje y entereza. Gracias. 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 Gracias.